El Calvario El Calvario presenció aquella escena de dolor donde Cristo se entregó justificándome por los pecados que cometí, por la manera en que le ofendí, por tantas veces que azoté su espalda y en una cruz por mí se entregó para darme la salvación, para darme todo su amor a mí. Mientras que yo le decía a Él, yo no te quiero, vete de aquí, déjame vivir mi vida. El Calvario presenció aquella escena de dolor donde Cristo se entregó justificándome por los pecados que cometí, por la manera en que le ofendí, por tantas veces que azoté su espalda y en una cruz por mí se entregó para darme la salvación, para darme todo su amor a mí. Mientras que yo le decía a Él, yo no te quiero, vete de aquí, déjame vivir mi vida. Perdóname, 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 perdóname. Y en una cruz por mí se entregó, fue para darme la salvación Para darme todo su amor a mí Mientras que yo le decía a Él, yo no te quiero, vete de aquí Déjame vivir mi vida